Muy buenas chicos y bienvenidos a otro nuevo capítulo de la saga Tomb Raider The Rise of the Tomb Raiders, la saga esta Y continuamos exactamente por donde lo dejamos Continuamos con nuestra historia chicos, a ver que ocurre hoy Apuntar para balancearse, pero primero vamos a investigar un poco esta fase A ver que nos encontramos Vamos a revisar bien la zona Aquí hay cadáveres por todos lados Por lo que estamos viendo Pues ya sabemos algo más de ruso Vale, eso se rompe, aquí tenemos otro objeto Aquí tenemos objetos por todos lados A ver que hay aquí Una medalla de héroe de la Unión Soviética Es el título honorario más alto Se otorgaba por actos de heroísmo Quizá era uno de los oficiales del Gulag Pues muy chula Muy chula Vale, aquí tenemos Para abrir con nuestra ganzúa Al final no va a venir perfecto ¿Y qué hay? No sé ¿Balas? A ver Vale, me he confundido Siempre pasa igual Ok Esto es para ver que hay por la parte de abajo A ver por arriba antes de continuar Más muertos Ok Ok, aquí hay sit... No vea Aquí hay para... Para ir a mil sitios, ¿eh? Vale Esto es para llegar hasta allí Vamos a dejar esto puesto Ok Ok, aunque ahora por ahí no vamos a ir Porque por ahí no hay que continuar, ¿verdad? Algo más No ve de cadáveres Que hay por aquí, ¿eh? Chavales Madre mía Eso está petadísimo De cadáveres A ver Lo que hemos abierto antes ¿Dónde está? Vamos a mirar A ver dónde nos conduce esto, ¿no? Uy, que casi me caigo, chaval ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Sabéis dónde estamos, chavales? Os acordáis que yo estaba ahí abajo En el capítulo anterior Y digo ¿Cómo se sube aquí? ¿Cómo se sube aquí? Tiene que haber alguna manera Pues ya sabemos la manera Había que avanzar en la historia Para llegar hasta aquí Estupendo ¡Qué guay! Me quedé con las ganas De... De hacer esto, ¿eh? Y estos carteles yo creo que se queman ¡Ah! Pero claro Con estas botellas Creo que se pueden quemar ¿Vale? La... En... El otro Storm Rider Era con un merchero que teníamos Pero aquí no tenemos un merchero O con una antorcha Qué malos carteles de propaganda espacial ¿Veis? Y te dan experiencia O cositas Que yo ya me he saltado millones de carteles Pero bueno Es que no sabía cómo era Me acabo... Acabo de caer ahora ¡Oh! Nuevo arco desbloqueado ¡Guay! Guay del Paraguay Encima aquí Más todavía Más objetos Ricos Ricos en vitaminas Vamos a mirarlo bien Antes de irnos Hostia Esto no lo había visto ¿No? ¡Olé! Así no tengo que dar toda la vuelta ¿No? Por aquí se corta camino Y más objetos Qué guay Chavales Estamos descubriéndolo todo A ver qué hay por aquí Medalla de la orden de la bandera roja Qué guapa Otra alta distinción Pero esta medalla fue destrozada a propósito Sí, está rota Quizá degradasen a su dueño Está a topar tía Qué guapa chavales Esta está más chula que la otra Estamos descubriendo cositas muy jugosas A ver por dónde ¿Por qué podré cortar camino? Más regalitos Regalitos Que me gustan a mí ¡Olé! Ya sé cómo es Con el arco Hostia Esto es lo que Ya está Hemos llegado al mismo sitio Qué guapo Claro, para no tener que dar toda la vuelta Menos mal que lo he visto Claro Esto es lo del suelo Donde hemos empezado Hemos empezado aquí Hoy Y aquí he dicho Muy buenas Bienvenidos a un nuevo capítulo Pues aquí había un de estos Que se rompía Perfecto Pues nada Vamos a continuar con nuestra historia Vale LT para apuntar Y RT para balancearse No sé ni cómo lo he hecho No sé ni cómo lo he hecho La verdad Y ahora aquí Que hay que hacer Hay que hacer aquí Vale Destrozar eso Vamos a saltar Perfecto Perfecto Con cuidado No nos caiga ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué miedo! Que no se caiga ese culito Tan bonito Uy, uy, uy Esto está chungo Vale, hay que saltar a esta roca Así nos matamos Muy bien, Lara Muy bien Vamos, Lara Tú puedes Hace tiempo que no nos encontramos enemigos ¿Eh? Seguro que ya mismo En breve Vamos a encontrarnos Unos pocos enemigos Así que Ojito Ojito Hay que ir poniéndole instinto Para no pasarnos muchas cosas Por ahí arriba Creo que se puede subir Pero no sin antes Mirar que hay aquí arriba ¿No? Pero aquí se continúa Espero que lo vea muy bien Yo también Pues yo creo que no vas a decir nada más Amigo mío ¡Uh! Te has caído Lo siento Eso tiene que doler Y bastante Aquí tiene que haber enemigos seguro Vaya Así que vayamos con precaución Hagamos flechas Es que aquí Hay más opciones Parece como un muñeco gigante ¿Eh? Eso de abajo ¿O que sí? ¿Ves? La cabeza Las dos manos ¿Qué habrá aquí? ¿Saltamos por aquí? A ver que hay Qué locura ¿No? ¡No! Me he matado Chicos No hay problema Se repite Ok chicos Ya estamos en la misma zona Vamos a intentarlo de nuevo A ver si encontramos aquí algo Eh Y si no pues Continuamos por otro lado Ok No se puede chicos Pues nada chicos Continuamos por aquí Ya hemos matado al tipo Y por ahí pues No puedo No sé Me caigo Así que lo hacemos Por aquí arriba ¿Vale? Para qué perder más tiempo ¿No? Vale Aquí abajo hay un objeto Vamos a cogerlo Ya que estamos Por aquí no hay más nada ¿Verdad? Un nido de pájaro Que es una tontería Tirarme por ahí Vaya que luego no puedo subir Ok chicos Pues nada Lanzarse por aquí Y como os he dicho Probablemente Gane amigos Por aquí cerca Ya que se estaba Comunicando Con sus amigos Y no creo Que anden muy lejos Vale Aquí tenemos Un cofre Componente Componente De su fusil Perfecto Pues vámonos Bajo Olé Enemigos Olé No Pero bueno Necesito fuego De cobertura Estoy cubriendo Te vas a quemar Un poco el culo Lo siento Joder Uy Casi Pum Igual que tú a mí Tiene gracia el colega Me están disparando Dice ¿Y tú a mí ¿Qué me estás haciendo? ¿Cosquilla? Todo el pecho ¡Hostia! ¡Qué engaño! ¿Habéis visto Cómo se ha subido El alto de la valla? Vale Allí tenemos enemigos Eh A ver ¿Cómo me acerco A ellos Sigilosamente? Vale Vale Aquí tenemos Vale Me he equivocado ¡No! Meludo fallo ¿Eh? Chaval ¿No hay más botellitas? Mira aquí Estoy fatal Chicos Me equivoco Me equivoco No lo estoy dando ¡Pum! 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 Cambiamos de arma Vale Me veo Creo que no hay más enemigos Revisemos un poquillo Revisemos un poquillo la zona Ok 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 Estas plantas No sé por qué Ah sí Vale Las puedo coger Antes no podía Vamos a coger Vamos a coger Vamos a coger Tenemos dos opciones Por aquí Creo que no vamos a poder Porque hay unos palos ahí Por aquí sí Bien Bien Joder Cuántos objetos Chicos Equipémonos a tope ¿Eh? Uh Aquí se ha quedado uno Detrás Como atrancado Joder Cuántos objetitos Y tenemos Un diario Vamos a ver Qué nos dice El ejército rojo Ha descubierto por fin El templo de la bendición Del profeta Han detenido las operaciones Y empiezan a saquear Las riquezas De nuestros ancestros Estamos listos Colaborando con los prisioneros Extranjeros Hemos logrado reunir Armas y dinamita Cuando los guardianes Estén revueltos Aprovecharemos el caos Para rebelarnos El ejército rojo No ha tenido piedad Con nosotros Pero lo pagarán Con creces No pararemos Hasta que mueran Todos los invasores Solo entonces El secreto Estará a salvo Pues muy bien Tenemos varias opciones Que supuestamente Llegarán al mismo sitio Supuestamente Bonitas vistas Si nos tiramos ¿Qué pasará? Pues muerte asegurada Chicos Qué bien se ve Me gusta Mira El sol La nube Los pajaritos Qué bonito Sí Esto llega al mismo sitio Vale Porque esto seguro Que es la escalera ¿Viste? La que hemos visto Saquemos la basura Gracias a la ganzúa Podremos abrir Millones de sitios Qué bien Que nos dan Experiencia Nunca viene mal Por eso había que hacer Lo de la ganzúa Es que es súper útil ¿Y esto se puede romper? Tío Seguro que sí Y nunca lo rompo ¡Oh! ¡Me quemo el culo! Cúrate Lara Ese culo Es muy preciado Vale Podemos lanzarnos Por allí Que no sé Si llegaremos No tenemos Patinarnos por ahí ¿Va? Ok Bueno Esto lo podemos quemar Creo Es que hay tantos sitios Como Para avanzar ¿Se metió por aquí? Joder Que soy un crack He buggeado el juego Jejeje No Vale Otro cartelito Vale Vamos a quemarlo Pues ya tenemos Otro cartelito Quemado Que ahí está Te pongo el instinto Porque si no No descubro las cosas Ok Ahora aquí ¿Qué hay que hacer? Balancearnos de nuevo Hacia la muerte ¿No? Pues muy bien Anda Anda Lo han cogido ¿Tienes que? Vamos Para Ahora aquí Tenemos Un cofrecito Venga Ok Ok Hay que tirar Por la escalera No Por aquí Hemos venido ¿Verdad? Ay Dejadme que piense Un poco Por donde subo No tiene que ser Muy difícil Vale Por aquí El manifiesto Dice que los soviéticos Guardaron los artefactos Más valiosos En esta caja fuerte Habrá vos ¿Quién tiene un soplete? Más enemigo Vale Bien Escuchad No toquéis nada Catalogad cualquier artefacto Que veáis ¿Todo esto ha salido de la mina? Sí Los últimos informes Señalan que pararon las operaciones Nada más encontrar el lugar El alzamiento vino justo después En la confusión Esto es antiguo La escritura no es rusa ¿Se sabe de dónde viene? Es en parte griego En parte Mangol Cuidado Solo los goznes Alguien mete fuego Mira Está soldada Vamos a tardar un rato Quiero ver qué hay dentro Antes de que Constantine llegue Lo entiendo Pero el metal no se va a fundir más rápido Vale Ya explicarás por qué no está abierta Aquí vienen Buscad por la zona Vale Hemos quemado a uno Yo quería quemar a los tres Pero es difícil No te lo voy a permitir Tiene que haber más enemigos Porque está la música Al 100% Enemigos tiene que haber más seguro Vale Con la música No me la han quitado ¿Dónde están los enemigos? Vale Entonces hay que quemarlo Hay que tener cuidado Porque aquí hay fuego Nos podemos quemar el culo Vale Cuidado No le he dado Vale Vale Apuntemos bien Uy no le he dado bien Vale 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 Ahí viene uno Ok Esta vez si le he dado la cabeza Cuesta otra vez darle la cabeza Está lejillo Uff Que me quemo Que me quemo el chochete Ahí vamos Ahí vamos Nos vamos a trabajar La 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 Seguro que hay que correr Que me estoy quemando Tú el culo ¿Por dónde nos vamos? Me quiero ir Que me quemo el culo Vamos a ver Más enemigos Que me van a quemar Hora de coger el armamento pesado Mejor el arco aquí Pum Más por culo Vale Lleva al enemigo Toma fuego de cobertura Te quemo el culo Pum Te he dado bien ¿No? ¿Duele? Lo siento Si pica rasca Mira otro cartelito Chavales Otro cartelico Qué engaño La ha soltado A ver Hostia Oh 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 Dispersaos La tenemos rodeada No me puedo dar Tien Ahora Dios Pues qué trabajo A los pies A ver Que me quemo Otro más Solo tú y yo Vale Oh no Me haría falta una recorta aquí A ver ¿Cómo me cargo a este tipo Tío? Bueno chaval Me va a costar ¿Vamos? Vale Venga Venga Vamos ahí Vamos ahí por ti Hostia tío Eso me ha dolido Pero al final Me lo he cargado Madre mía Estos enemigos Si que son duros Chavales Son bastante Duretes Al final El cartelito Se ha ido a tomar Por culo No he podido cogerlo Vámonos de aquí Pues continuamos Por aquí ¿No? Así pronto Encontramos Alguna hoguera Nos estamos acostumbrando A salvarnos mutuamente Gracias Me alegro de que estés bien ¿Ese es el acceso? Sí Habrá más de ellos dentro No tienes por qué hacer esto No te librarás de mí tan fácilmente Aún necesito respuestas Entonces no hay tiempo que perder Minas abandonadas Atajo Busca el modo de atravesar la montaña Por nada Mejor que nos movamos Por este camino Atravesaremos la montaña Mi pueblo usaba estos recorridos Hasta que llegaron los soviéticos Y comenzaron a acabar ¿Qué encontraron aquí? Lo suficiente para despertar su curiosidad Usaban máquinas y explosivos Para acabar más profundamente Lo que provocó muchos daños Muchos de los caminos antiguos Se derrumbaron Pero ya es seguro Que ya es seguro Antes lo era Eso no suena nada bien Antes lo era La oportunidad ha debido de encontrar El viejo equipo de minería Intentan terminar Lo que comenzaron los soviéticos Y no hay otro sitio Por el que pasar Pues me temo que no Ya Esto complica las cosas Qué pedazo de capítulo Chicos No va a salir aquí ¿Qué es? Shh Van a tirar abajo Todo este lugar Los soviéticos destruyeron Muchos de los caminos antiguos Esas máquinas No eran muy delicadas Tendremos que pasar sigilosamente Sí Pero tenemos que darnos prisa Si derriban el túnel Quedaremos atrapados Ya empezamos con las carreras Chavales Ya sé quién es Hostia 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 No veía nada Está avanzando sin sentido Sin mirar atrás Ni delante Vaya bueno se veía nada Jacob 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 ¿Estás ahí? ¿Me oyes? Esto pinta mal Más enemigos tío Vale vale Puedo suministrar corriente a esa consola No vamos a volver por donde vivimos Tenemos que arreglar el acceso Ya Solo Déjame que pruebe una cosa Vaya El ascensor está atascado El raíl está oxidado Vamos Dispersaos Buscad algo para desatascarlo Vale Tenemos compañía Vale me han visto Mala corte Va muerto Va muerto No funciona No funciona Se ha roto Mierda Mierda Y ahora Ahora empujar Vamos Lara Guapa Ahí es donde tengo que llegar Esto podría ser útil Cuchillo de combate Pues para mí Un poco pequeño para mi gusto Me gusta más grande Un cuchillo Como tipo Rambo Pero para una chica como ella Pues más manejable Cortar cuerda Podemos cortar cuerda incluso Podría cortar esas cuerdas No voy a poder usar el ascensor Tendré que encontrar otra forma de subir Pues nos lo cargamos Del todo Y ya está No hay problema No voy a poder usar el ascensor Tendré que encontrar otra forma de subir No voy a poder usar el ascensor Tendré que encontrar otra forma de subir Este palo está aquí para algo No voy a poder usar el ascensor Tendré que encontrar otra forma de subir No voy a poder usar Vale Tendré que encontrar otra forma de subir Ya está bien, ¿no, Lara? Ya está bien, ¿no? Por aquí no puedo directamente No, por aquí no voy a llegar Por aquí sí Qué bien está el chalielo, ¿eh? Está hecho perfecto Me gusta cómo está hecho ¿Para acá o para allá? Vale, 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 aquí Muy bien Mapa Por favor, acusen el recibo de estos comunicados tan pronto como sea posible No hemos recibido ninguna orden desde el descubrimiento de las ruinas Continúa el examen de los artefactos y los pergaminos recuperados en el lugar Por imposible que parezca Creemos haber descubierto las ruinas de la legendaria ciudad de Quítes También hay numerosas referencias a algún tipo de figura mesiánica Si mis interpretaciones de los textos son correctas Se trataba de un profeta que escapó de Bizancio en algún momento del siglo X Las inscripciones dicen que llevaba consigo un artefacto de gran poder De momento las operaciones de minería han sido suspendidas Mi objetivo es encontrar la verdad que se esconde tras este misterioso profeta Continuemos Qué tenebroso, eh, chavales Será parte de la ciudad perdida Precioso, eh, chicos Oh, una trampa ¿Veis visto? Con lo que hicimos en el capítulo anterior Ahora tenemos maquinaria pesada dentro de la cueva principal Y nos proponemos acceder a una especie de templo Aunque para ello tengamos que echar abajo sus puertas Aunque ya se han recuperado y clasificado cientos de artefactos Dos grupos de guardias han desaparecido en las minas Me he encargado personalmente de interrogar a los prisioneros nativos Que dicen no saber nada del paradero de los guardias perdidos Y aunque los hemos castigado con dureza Temo que estén a punto de rebelarse Pues claro, porque han caído en las trampas, ¿eh, esto? Llena de pinchos Oh, tenemos aquí una hoguera, chicos Precioso mural, eh, chicos Muy bien hecho A ver, si Lara nos cuenta algo Solo espero que Jacob siga vivo No sé exactamente dónde estoy Es algo que se está convirtiendo en una especie de hábito Estoy luchando por sobrevivir Y aunque parezca extraño Tengo esperanzas A mi alrededor hay unas ruinas increíbles Esto debe formar parte de la ciudad perdida del profeta ¿Cuánto habrá de cierto en todo esto? ¿Será verdad que la fuente divina está aquí? Pues no lo sé, Lara Si la fuente divina está aquí o allá Estoy mirando a ver qué nos ponemos, chavales Ya que hace tiempo que no me pongo nada Maestra de la tierra A ver Superviviente A ver esto Experta en demoliciones La técnica avanzada aumenta en el rayo de explosión De todos los objetos fabricados O sea Si tiramos botellas puede que aumente Eso Pues Estupendo No sé qué ponernos más Podemos poner alguna cosilla Más de queremos Esto puedo Puedo disparar a dos Enemigos a la vez Si tengo el arco tensado a top Vamos a cogerlo por si acaso Al hacer zoom El arco totalmente tensado Se pueden fijar varios objetivos Si se mantienen apuntando Durante un breve periodo de tiempo Al soltar las flechas Impactarán en varios enemigos a la vez Uy Puede ser bueno El símbolo A ver Los símbolos rojos Indican los objetivos fijados Y la posición Del indicador Muestra donde Impactarán los Los disparos Puede ser Cuerpo Al cuerpo O en la cabeza Vale Bueno ya lo veremos En la práctica Porque en la teórica No me he enterado bien Pero bueno Bueno chicos Lo vamos a dejar aquí Aunque Vamos a Eh Pues aumentar El arma Vamos a poner lo que sea Un poco más buena Nos queda solo uno ¿Vale? Cargador ampliado Vamos a ponernoslo Perfecto Tenemos más mejoras Pero lo vamos a dejar aquí Si os ha gustado el vídeo Chicos Suscribíos al canal Activad la campanita Todos vuestros pulgares arriba Comentad Que os está apareciendo Este gran capítulo Esta vez Nos ha hecho bastante largo Pero Muy divertido Así que nos vemos En el próximo vídeo Adiós